Esta es una historia larga que se llama Vidas Pasadas. Nos las envía nuestra amiga Macarena Vera. Por favor, póngase cómodos porque vamos a entrar en un viaje asombroso de las vidas pasadas. Tremendo. Fíjate. Ella dice que desde la adolescencia le comenzaron a interesar mucho estos temas de las vidas pasadas. Le parecía un tema así, fabuloso. Entonces, dice que empezó a buscar información sobre el tema de diversas formas. Ya sabes, libros, internet, documentales, historias y más. Y con el tiempo se dio cuenta de que la manera correcta de poder conocer tus vidas pasadas o tu vida pasada era acudiendo, como este chico, con un hipnoterapeuta. Entonces, fue directo allá, o sea, con este interés. Y este, cuando llega, empieza a ocurrir una serie de situaciones bien interesantes. Dice que en total ella ha acudido a tres sesiones ya de regresión, como tal. Tres regresiones ha tenido en esta vida. Y dice, para aclarar, al hacerte una regresión, siempre debes de tener una razón específica. Entonces, la primera vez, su inquietud era descubrir qué personas de su vida actual ya había conocido en sus vidas pasadas. Ok. Como si las hubiese traído consigo. Y eso era lo que quería hacer. Entonces, comienza su primer sesión y recuerda, en esa primera sesión, una de sus primeras vidas. Dice que en esa vida, ella era un hombre de unos 40 años, de nombre Oscar. Oscar, era un leñador que vivía con su esposa en una pequeña cabaña en un bosque. Oscar visitaba recurrentemente a una bruja, una mujer, anciana, una mujer de poder. Como ella podía saber lo que sentía Oscar, se daba cuenta de que Oscar veía en esta anciana, en esta bruja, una figura materna, como si fuera su madre. Y en esa regresión, como Oscar, vio a esta mujer a los ojos. Y cuando la vio a los ojos, la mirada la reconoció. En esta vida, esa bruja era su mejor amiga. Era la misma mirada. Inmediatamente la reconoció. Dice que esa experiencia le hizo comprender algo muy claro. Nuestros ojos siempre son los mismos. En todas nuestras vidas, no cambian. Es como una manera de poder reconocernos. Y no se refiere al color, se refiere a la mirada. En la segunda vida, en esa primera regresión, llegó hasta el año 1849, en Grecia. Ahí era una mujer. Tenía unos 20 años. No recuerda si se llamaba Juliana o Julieta. Dice que estaba parada en una calle esperando a alguien. Y cuando esa persona llegó, resultó ser un hombre de su misma edad con la que después se casaría en esa vida. Ese hombre fue mi primera pareja en esa vida. Con él tuve tres hijos. Uno de estos hijos, el menor, resultó ser mi madre en esta vida. Después de esta primera regresión, pues despertó un interés aún mayor. Ya había experimentado lo que tanto le había gustado desde que era muy, muy, muy pequeña. Así que dice que hace unos tres años se sometió a su segunda regresión. En esta ocasión quería ir más profundo. Su motivación, descubrir su origen. Su primer vida. Comenzó su regresión. La hipnoterapeuta la iba guiando y la llevó a algo que ella describe como un túnel de luz. Dice que era como una especie de agujero de gusano. Al final de este túnel, la terapeuta le pidió que describiera el lugar en el que estaban y cómo era su cuerpo. Entonces, dice que lo que ella veía era nebulosas a su alrededor. Su cuerpo era de luz. Que poco a poco se iba acercando a un punto rojo en la total oscuridad. Y conforme ese punto iba creciendo, se dio cuenta de que era un planeta. Un planeta de color rojo. Aterrizó en el planeta con forma humanoide, con extremidades más largas. Y dice que más o menos medía dos metros de altura. A lo lejos, vio una construcción blanca, gigantesca. Le llamó la atención. Así que se acercó y vio que entraban seres con la misma forma que ahora tenía. En la puerta, había otro ser. Ella se acercó y le preguntó, ¿qué es este edificio? Y hace una anotación que me parece muy interesante. No era un lenguaje verbal. Era una comunicación en forma de ideas. Y esa comunicación en forma de ideas le hizo saber que ese lugar era lo que nosotros, en esta vida, consideraríamos una biblioteca. Entró y vio que todo era como de paredes blancas, como si fueran de mármol, gigantescas. Y habían objetos que parecían libros y eran tantos que parecían forrar todas las paredes. Le llamó la atención un libro en particular. Y lo tomó. Lo abrió. Y dentro, habían dibujos de distintos planetas. Y cada planeta tenía sus especificaciones. Era como una bóveda de conocimiento. Llegó a una página donde estaba el dibujo de un planeta. Un planeta azul. El planeta Tierra. Tierra. Dice que lo que estaba haciendo en esa vida pasada, estaba eligiendo un planeta. Y cuando vio el planeta Tierra y sintió que esa era su elección, en ese momento, algo o alguien la tomó con fuerza y la lanzó. Tan fuerte que literalmente salió del planeta y veía cómo se alejaba. Entonces comenzó a girar y girar y girar y girar. Tan fuerte que en la sesión se tuvo que agarrar porque sentía que se iba a caer. Dice que donde estaba su cuerpo físico en el consultorio, la terapeuta la veía extrañada porque aunque no se movía, parecía como si el mundo girara a su alrededor. Y en ese girar y girar y girar, de repente, aterrizó en el planeta Tierra. Era el año 1400. Esa fue su primera vida en este planeta. Eso era lo que ella quería saber. Luego, que tuvo su tercera regresión, porque se da cuenta de que nuestras vidas pasadas no son únicamente en este planeta. Ok. Hay más. Hay más. Y entonces hace esta regresión, dice que fue hace dos años. Y entonces viajó a otro lugar. Gracias. 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 Gracias.